Sí, tuvimos un llamado del 9-11 donde intervino el móvil del comando de patrullas. Fue ayer a las 2 de la mañana, en Glicera 900, lo que sería el barrio Punta Blanca Sur, frente a la Rotonda de Grumbay, donde nos refería que hubo un altercado entre vecinos, donde uno de ellos presentaba una herida a la altura del cuello, con bastante sangrado. El mismo había sido llevado, trasladado por vecinos que estaban compartiendo un asado, compartiendo la parte de la madrugada, directamente al hospital Pena, al arribo de lo que sería el personal policial. Se pudo identificar, gracias a las primeras declaraciones tomadas sobre el sector, quién habría sido el agresor, del cual sería un hombre de apellido Lorenzo, de 43 años de edad. ¿Qué tipo de heridas tenía esta persona? Una herida cortante, a la altura del cuello, lo que habría afectado a alguna de lo que serían las arterias, lo que fue intervinido quirúrgicamente inmediatamente, estabilizándolo. Y bueno, hoy por hoy tenemos un panorama un poquito delicado sobre la persona de Armani, de 31 años de edad, a lo que el médico legal, o el informe que nos han proporcionado, que estaría en riesgo de vida, con un pronóstico reservado, esperando estas primeras 48 horas. ¿Había un tipo de relación o vínculo entre estas dos personas? Son vecinos, vecinos de la misma cuadra, y el hecho se suscita cuando de pronto Armani, junto con unos vecinos, estaban ya cerca de las 2 de la mañana todavía en la vereda, escuchando música, viendo, comiendo un asado. Lo que hace Lorenzo es tratar de explicar a esta gente si podían bajar un poquito la voz, si podían retirarse un poquito más alejados, puesto que querían descansar. Sabemos y entendemos que estos días son difíciles, por el calor, por la falta también de descanso, y bueno, hace que estas situaciones sean propicias. Obviamente que uno no espera este semejante desenlace, ¿no? Una situación doméstica, un intercambio entre vecinos que termina con un hecho de sangre. Claro, exactamente. Yo creo que obviamente todas las declaraciones, todo lo que se ha recogido, por ejemplo, en el día de ayer se hizo un allanamiento en el domicilio de Lorenzo, secuestrando elementos de interés para la causa, lo que dispuso la Fiscalía número 15, pero obviamente uno no espera semejante desenlace en relación a que siendo vecinos, pudiendo hablar, pudiendo, en el último de los casos, también llamar a la policía para que intervenga, y en este conflicto de intereses que se suscita, poder intervenir nosotros para que no pase a mayores. Bueno, uno se encuentra con este panorama que al momento nos mantiene todo en vilo, ¿no? ¿Permanece prendida esta persona? Sí, 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 está prendida, en este momento está en una oficina de contención que posee la comisaría, a la espera, bueno, de lo que dictamine la justicia, si después tenemos que hacer un traslado o no a otra seccional que posea calabozos, y bueno, falta que también todas las pruebas, todo lo que se ha dictaminado en la justicia, se fue realizando todo el día de ayer, y bueno, estamos a la espera a ver qué resuelve. Gracias.